Comenzamos a hacer unas caralitas en GRID 2. Acá tengo un Mustang Ford. Vamos a ver qué onda acá en Chicago. Y a toda velocidad salimos. Estamos en quinto lugar. Ahí lo vemos, Ford Gamer. Atención. El auto se va un poco. Te digo que recién lo agarré, no lo agarro nunca. Estoy corriendo con teclado. Me la banco con el teclado. Ya que lo pagué. 10 euros. Mirá una fiaca agarra el volante, te digo. Es un garrón poner el volante, los topes para los pedales. En F1 2012 es como que es imprescindible. Pero para este tipo de competencia no lo es tanto. Bueno, acá tenemos que tratar de llegar al menos en tercer lugar para que los sponsors se fijen en mí. Pero bueno, vamos a tratar de llegar primero. Porque si yo juego un juego de carreras y no llego primero, quedo como un loser. Yo veo que a veces me miro un gameplay, hay un chabón que sube un gameplay de dos horas y sale decimoquinto. Pero yo ni lo subo. O sea, qué cara que tener para salir decimoquinto. O sea, yo el tipo que me sigue a mí tiene que ver que estoy ganando. Por eso me la trato de bancar y sin flashback. Porque hay quien se manda el flashback para atrás. No, acá estoy a los tumbos. Yo muestro la realidad. Este es un canal honesto. Y acá 4Gamer está primero. Fíjense ahí en la tabla. Atención. Y te digo que estos rivales no son moco pavo. Andan bastante rápido. Y yo esta es la primera vez que agarro. Y acá estamos cruzando la meta. Primer lugar. Sí, 4Gamer. Atención. Vamos a ver ahí la lista. Ahí estamos. Mirá. Ah, impresionante. Con el 4Mustar. Mirá los fans. Así está el canal de YouTube. Cada vez más fans. Hay chicas mirando ya el canal de 4Gamer. Atención. Y ahora vamos a correr con el Nissan un mano a mano. Un par de carreritas. Y acá estamos. Acá ya tenemos un mejor auto. Mirá cómo se ve. Espectacular cómo se ve esto. Una calidad impresionante. GRID 2. Lo último. 2013. Acá estamos. Acá me sugieren el flashback. Pero no. Yo no lo quiero poner. Me la banco. Aunque toque un poquito. Estas son las primeras carreras que estoy corriendo con teclado. Yo siempre corrí con teclado. Te digo. Toda la vida. Y ahora me compré un volante a los tubos. Es un garrón. El volante. Yo siempre lo pensé. Es un garrón poner el volante. Tener el teclado o un mando lo tenés ahí en la mesa. Es un quilombo. Y si no tiene que tener un cóspit al costado. Me parece engorroso. Y acá vamos a culminar. Uy uy uy. Casi me pasa. Casi me pasa. Ahí lo cerré. Primer lugar para Forgamer. Sí. Victoria. Como es habitual. En juegos de carreras. Y la segunda carita de la noche. Atención. O de la tarde. Acá salimos otra vez más primero. Tenemos que ir derrapando. Acá le estoy agarrando un poco más la mano. Fíjate. Ya no estoy pegando la empalizada. Frenando un poco. Haciendo un poco de drift. Y bueno. De esta manera vamos a ir mostrando carreritas de Grid 2. Con toda la calidad. Como siempre. Estamos acostumbrados acá en el canal de Forgamer. Juego de carreritas para aquellos que son seguidores de carreras. Sumamos a F1 2012 Grid 2. Para que lo puedas disfrutar en el canal de Forgamer. Has acabado en primera posición. F1 2012 Grid 2. 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 Gracias.